Y quisiera, ya en primer lugar, pasar a presentar a la primera ponente, que es Ascensión Marcos. Ascensión Marcos, el título de la ponencia es obesidad, factor de riesgo de la pandemia COVID-19. Ascensión Marcos es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESIC, es directora del Grupo de Inmunonutrición, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética FESNAT y la Sociedad Internacional de Inmunonutrición. Tiene numerosos premios, un currículum realmente espectacular, pero yo me quedaría como farmacéutico que soy, y como farmacéutica que es ella, pues obtenido el año pasado la medalla del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España a su trayectoria profesional. Ascensión, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Aquilino, y sobre todo por haber contado conmigo, porque para mí es un gran placer estar aquí con todos vosotros y, bueno, y aprovechando, ya que no podemos estar de forma presencial, ir haciendo actividades de este tipo. Yo creo que es algo muy importante también. Bueno, espero que se vea todo. Bien, vamos a pasar a hablar, como tú has comentado, sobre la obesidad y este factor de riesgo que no nos damos cuenta a veces, pero que influye mucho también en la pandemia COVID-19. Bien, tenemos aquí el dichoso coronavirus, que es el que está produciendo la enfermedad COVID-19. Y, bueno, pues estos son todos los síntomas. Los habituales, fiebre, tón seca y fatiga, pero luego dentro de los no habituales hay uno en particular, que es la disminución del olfato, del gusto, que de hecho va a tener que ver también con ese fallo en la alimentación. Bien, está claro que este tiempo que hemos tenido de confinamiento, unido al estrés que nos ha producido todas estas circunstancias, esta situación que no conocíamos en absoluto, está incidiendo en nuestro cerebro y está alterando, pues las emociones, el estado anímico y de la personalidad, que luego nos hablará Mitokaya Ascensión Blanco. Incide, por supuesto, en el sueño también. Hay cambios alimentarios muy importantes que están unidos con ese estrés, con esa mala gestión emocional. Y, además, hay también alteraciones en la actividad física, porque de estar metidos en casa tanto tiempo, tampoco es tan fácil hacer algún tipo de ejercicio. Y, bueno, esto ha sido durante mucho tiempo, con lo cual hay una alteración del sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, que además, pues interactúa con nuestra microbiota intestinal. Bien, todo ello da lugar a una alteración que llamaríamos psiconeuroinmunológica, que es, además, está relacionada con el estilo de vida. Bien, hay un fallo multiorgánico en esta enfermedad. Por un lado, el sistema respiratorio, que todos conocemos ya, el sistema cardiovascular, sistema urinario, locomotor, los músculos, los huesos. La gente que ha padecido esta enfermedad, hay mucha gente que le cuesta mucho empezar a andar y mover un músculo. El sistema digestivo, lógicamente, el hígado va a estar dañado. En muchas ocasiones, la piel, hay problemas muy importantes a nivel cutáneo. Y, por supuesto, el intestino, el intestino, que a veces hay diarreas y, bueno, hay complicaciones importantes. Claro, todo esto, el intestino, sabemos que hay un eje muy importante con el sistema nervioso, con lo cual, bueno, pues no es extraño que nuestro cerebro esté sufriendo una serie de alteraciones muy importantes. ¿Qué factores de riesgo tenemos en cuanto a la edad y al sexo? Bueno, pues se ha visto que, de momento, a medida que uno es mayor, tiene más riesgo. Esto está muy claro. Pero no sucede lo mismo en mujeres y en hombres. Parece ser que este riesgo es mucho mayor en hombres. Y, además, incluso el pronóstico también puede ser peor. Pero, claro, aquí hay un factor tremendo, que es la obesidad. Que está claro que en mujeres y en hombres puede suceder que haya una mayor prevalencia de la COVID, pero que va a ser mayor en hombres obesos que en mujeres obesas. ¿Por qué? Bueno, esto está relacionado con la inmunosiniscencia. Por un lado, a medida que somos mayores, pues nuestro sistema inmunitario va funcionando peor. Hay mayor susceptibilidad a las infecciones. Estas son de mayor gravedad. La eficacia de las vacunas es más baja. No lo olvidemos. Y hay una mayor incidencia de tumores porque nuestro sistema inmune es incapaz de reaccionar adecuadamente. Con lo cual, la morbid y mortalidad sube a medida que aumentamos la edad. Se produce un proceso de inflamación crónica de bajo grado que se llama Inflamaging en inglés, pero que está muy relacionado con posibles agentes contaminantes, otras infecciones, estilo de vida no saludable y, por supuesto, la obesidad. Aquí seguimos hablando de obesidad. O sea, todo lo que sea tener un peso excesivo, finalmente va a repercutir en todo ello. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué es esto? Bueno, la obesidad se ha definido como un proceso de envejecimiento. Así que no es extraño pensar que en obesidad el sistema inmunitario funciona mucho peor que en condiciones de normo peso. Pero hay algo muy preocupante. Esto es más o menos lo que encontramos según UNICEF en 2016 y ahora todavía están peores las cifras. Esto es el sobrepeso infantil en el mundo. Fijaros que, bueno, si tenemos en la India cerca de un 7% de sobrepeso en una zona como Nauru, que es más de la mitad de la población infantil, bueno, pues es problemático. Pero si nos venimos a España está entre medias, pero ya con unas cifras muy elevadas, prácticamente igual o muy cercano a Estados Unidos, que siempre nos metemos con ellos, que están muy gordos, pero en España, a pesar de nuestra dieta mediterránea, la verdad es que está complicado. Y son situaciones de malnutrición. En situaciones de malnutrición las infecciones aumentan y una malnutrición que es desnutrición. Pero si hablamos de obesidad, pues hay más infecciones, más inflamación y más alergias. O sea que fijaros hasta qué punto puede ser importante eliminar la obesidad. Ahora, ¿qué pasa? Pues que las bacterias, antes lo hemos comentado, hay una alteración de la microbiota, que luego nos va a comentar Eva también, pero de entrada hay que decir que hay más bacteroidetes en los delgados y más firmicutes en los obesos. Y todo esto, pues tiene que ver con nuestra dieta, el comportamiento alimentario, no solo qué comemos, sino cuándo lo comemos, cómo lo comemos, a qué velocidad, fluctuaciones ponderales, cómo aumentamos y bajamos de peso en periodos muy cortos. A veces, ahora precisamente ha habido, pues un gran aumento de peso en mucha gente. Ayer hablaba con un amigo, 10 kilos en dos meses, lo que ha aumentado. Es una barbaridad. El sueño, aquí lo tenemos, que está produciendo un gran problema en este momento, pero que está unido también a la obesidad, esa falta de actividad física que vemos en obesos y hábitos sedentarios con mucha frecuencia. La gente está muy parada y esto no es bueno, ni para la obesidad, ni para el sistema inmunitario, que no va a poder defendernos apropiadamente. Pero ojo, porque hay un factor muy importante, como es el estrés. En estas condiciones de confinamiento, de qué pasa ahora, hemos pasado a la fase 1, y ahora, ¿qué hacemos? Pues bien, hay que tomárselo con tranquilidad, sacando lo mejor de cada momento. Sé que es difícil, pero hay que mentalizarse con ello, porque si no, ese estrés nos lleva a la deriva. No solo a más obesidad, muchas veces, porque comemos más, a veces sin querer o sin darnos cuenta, pero es importante que nuestro sistema inmunitario funcione adecuadamente. Y esto es la inmunonutrición en el campo en el que llevamos trabajando muchos años. Y, como decía, no nos damos cuenta, tenemos una alimentación desequilibrada. ¿Qué tendríamos que, cuál sería nuestro perfil calórico ideal? Pues fijaros, más o menos, 55 a 60% de carbohidratos, 10 a 12% de proteínas, y entre un 25 y un 30% de grasa. Sí, y esto no es ni mucho menos lo que estamos haciendo. Estamos aproximadamente comiendo prácticamente la mitad de carbohidratos y de grasa, y una alta cantidad de proteínas. Es decir, poco carbohidrato, mucha proteína y mucha grasa. Esto significa un desequilibrio muy importante en nuestra alimentación. Bueno, que además, si a esto lo unimos con que muchos alimentos que ingerimos son procesados o ultraprocesados, pues todavía unido al estrés va a generar mucho más problema, no solo en la obesidad, sino en nuestro sistema inmunitario. No es de extrañar que haya tanta cantidad de pacientes obesos que han adquirido finalmente la enfermedad COVID-19. Así que, tener en cuenta qué es lo que comemos, cómo lo comemos, a qué velocidad estamos comiendo, cuántas veces estamos comiendo al día, cuándo, en qué momentos estamos comiendo, porque todo esto es nuestro comportamiento alimentario y es fundamental para tenerlo en cuenta. Malnutrición encontramos en todo el mundo. Da igual, en países industrializados, en vías de desarrollo, hay desnutrición, por un lado, hay obesidad, por otro lado, pero siempre situaciones de malnutrición. Así que, en este caso, en particular, cuando hablamos de obesidad, tenemos que tener en cuenta que es una inflamación de bajo grado. De hecho, bueno, pues hay multitud de estudios que se ha visto marcadores de inflamación que se utilizan como valor predictivo para enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque la obesidad como tal está derivando en otras patologías que son crónicas y que llevan consigo un proceso de inflamación. Aquí tenéis las más importantes, pero además, bueno, estamos viendo que la severidad de infecciones y alergias es muy alta en el caso de las personas obesas. Y nos vamos a la microbiota durante toda la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, fundamentalmente encontramos con que los niños que son alimentados al pecho, pues tienen una buena cantidad de bifidobacterias. Sin embargo, los que son amamantados con leche artificial, pues lo que nos estamos encontrando son más bacteroidetes, pero menos bifidobacterias. El niño ya a una edad determinada empieza a tener una buena diversidad de bacterias hasta llegar a un perfil parecido al adulto con un grupo dominante de firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias. ¿Y qué es lo que pasa en la persona mayor? Bueno, pues en la persona mayor comparado con adultos, encontramos con que hay menos firmicutes y bifidobacterias y más bacteroidetes y proteobacterias. Bien, si os fijáis, hemos dicho menos firmicutes y más bacteroidetes. Esto es lo que se encuentra en una persona delgada. Decíamos que los obesos tienen más cantidad de firmicutes y los delgados tienen más cantidad de bacteroidetes. Luego, es un perfil típico de persona con normopeso más bien delgado y esto significa que a medida que vamos siendo mayores ya en etapas ya de ancianidad, de inmunos en esencia, el tejido adiposo es menor. Pero claro, hay que ver los pros y los contras de todo esto. ¿Qué pasa con las bifidobacterias que decimos que están más bajas? A ver, las bifidobacterias en el año 78, ya un japonés, misuoka, ya nos decía que había una gran cantidad en el nacimiento, pero que, bueno, a lo largo de la vida, más o menos se iban manteniendo hasta que ya cuando la persona era muy mayor bajaban. Y las bifidobacterias son fundamentales porque tienen una función muy importante para poder prevenir infecciones. Así que en todo esto, lógicamente, nuestra alimentación tiene mucho que ver. Por ejemplo, se ha visto que las bifidobacterias se reducen, como digo, en sujetos obesos cuando consumen una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos. ¿Qué significa? Que hay menos cantidad de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, menos bifidobacterias. Pero, ¿qué pasa si tenemos una dieta alta en carbohidratos y fibra con bajo contenido en grasa? Bien, pues es todo lo contrario. Aumentan las bifidobacterias, aumentan los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y además, todo ello ayuda a bajar el peso y el tejido adiposo. Así que, buena solución es tener en cuenta esas dietas con alta cantidad de carbohidratos y, fundamentalmente, fibra y bajas en grasa. Pero hay unas dietas que son altas en proteína y bajas en carbohidratos y fibra. Estas son, muchas de ellas son dietas que se utilizan para perder peso. Bien, estas dietas lo que hacen es disminuir los niveles de ácidos grasos de cadena corta, que hablábamos del ácido butírico, que es fundamental, y defienden los metabolitos protectores del cáncer, aumentando las concentraciones de metabolitos que sí son de riesgo de contraer cáncer. Así que, estas dietas, a mayor parte de las veces, pueden aumentar el riesgo de enfermedades de colon. Así que, vamos a insistir en tomar más legumbres, más cereales, que por eso, este año lo hemos dedicado, el 28 de mayo, el Día Nacional de la Nutrición, al consumo de cereales, que es fundamental. El año pasado lo dedicamos al consumo de legumbres, el antepasado al de verduras y frutas. Tenemos que aumentar nuestro consumo de fibra sí o sí. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una microbiota magnífica en salud, con nuestros ácidos grasos de cadena corta, el butírico en particular, y que mantiene las propiedades antiinflamatorias que nos procede de nuestro sistema inmunitario. Bien, ¿pero qué pasa con la COVID-19? Bueno, aquí hay una instauración del virus como tal, que se empieza a asentar en nuestro intestino, en nuestras células intestinales, que está produciendo alteraciones muy importantes de la microbiota intestinal, tanto como que, por ejemplo, disminuyen algunas bacterias comensales, que son muy interesantes, y sin embargo, aumentan las patógenas. Así que, en estas condiciones, bueno, no es extraño tener diarreas, y tener incluso dolores de cabeza o afectación en el cerebro por algún problema. La microbiota humana no solo hablamos del intestino, está en distintos niveles, como veis aquí, y quizá esto tiene mucho que ver con ese fallo multiorgánico que he dicho en un principio de esta presentación. Bien, mensajes para llevar a casa. Vamos a fundamentalmente tener en cuenta que es importante mantener una microbiota saludable y cómo lo hacemos a partir de una buena alimentación, un buen comportamiento alimentario, no solo la dieta, la actividad física, mantener un sueño adecuado y disminuir todo lo que se pueda el estrés para tener una buena gestión emocional y que nos ayude a sobrellevar estas circunstancias tan particulares. Pero no solo estas, sino que la vida siempre nos da unas circunstancias y problemas. Así que siempre es importante tener todo esto en cuenta. Necesitamos, dentro de la inmunonutrición, promover la calidad de vida para prevenir infecciones y procesos inflamatorios. Y para ello, no me cansaré de decir que hay que intentar manejar el estrés, la alimentación es fundamental, que se haga adecuadamente, tendríamos que tener todos, estoy convencida, una educación nutricional desde los comienzos de la escuela, una buena actividad física y vigilar el peso. Por favor, sobre todo, vigilar el peso porque es fundamental. Queremos un envejecimiento saludable y yo es a lo que aspiro, nada más, a ir a una playa y podérmelo pasar bien con amigos, tocándonos y, como decía Aquilino al principio, abrazándonos porque es lo más bonito que tiene la amistad. Nada más, quería por último comentaros que hay un libro de inmunonutrición que se acaba de editar, que tiene además una versión digital, el curso de experto universitario de inmunonutrición, que tenemos un congreso estaba agendado en julio de este año, finalmente, lo hemos trasladado a julio del año que viene en Barcelona y además tenemos dos días de curso pre-congreso, 12 y 13 de julio y del 14 al 16 será el congreso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Y nada más, este es mi grupo que algunos están fuera ya trabajando pero que sigue colaborando con nosotros y, bueno, pues este es el grupo en el laboratorio y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, ascensor, muchísimas gracias por tu exposición que ha sido muy clarificadora y realmente vuelvo a decir lo mismo, ya tenemos ganas de salir de esto y de podernos tocar y de podernos abrazar y de volver a la normalidad. Hay algunas preguntas para ti. La primera, bueno, has dicho que la obesidad es un envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Bueno, lo que se ha visto es que tiene muchos marcadores muy parecidos a los que tienen las personas mayores que se habla de inmunos en esencia porque es el envejecimiento del sistema inmunitario y a la persona obesa le pasa algo parecido. Tiene más posibilidad de infecciones, más posibilidad de alergias y sobre todo de infecciones y que les dura más tiempo y son de mayor gravedad. Ahora mismo, hace poco tiempo, salía en televisión una chiquilla que había salido de IFEMA y bueno, pues tenía un peso importante y eso que acababa de salir que normalmente toda la gente que ha estado hospitalizada muchos días han perdido mucho peso entre 10 y 20 kilos. Así que el gran problema es que el sistema inmunitario no funciona apropiadamente y esto lo tenemos que vigilar muchísimo. Yo ya no sé cómo decirlo pero hay que hay que vigilarlo sí, hay que finalmente hay que acostumbrarse a comer bien. Tenemos una dieta mediterránea muy buena, vamos a intentar por todos los medios pues tener este tipo de dieta comer mucha cantidad de, bueno, mucha cantidad con mucha frecuencia pues verdura, frutas fundamental, cereales, legumbres y esto no no sube el peso a pesar de que hay mucha gente que se lo cree incluso el plátano te dicen bueno, es que no tomo plátano que sube el peso que engorda y decir bueno, vale que todo fuera igual ¿no? Pues muy bien, otra pregunta, bueno, todos sabemos la relación que hay también entre el sobrepeso, la obesidad y la diabetes por el mismo razonamiento sería más preocupante que un diabético pudiera infectarse del coronavirus. sí, claro, 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 ya tiene papilitas y es como la persona obesa tiene papilitas y aquí no es que te vaya a a tocar la lotería, aquí te toca un virus, el virus entra y depende de cómo tengas tu organismo se multiplica de una forma u otra y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado porque va a afectar unos órganos u otros, dependiendo de los que estén más flojitos allá irá y si nuestro sistema inmune no funciona bien pues va contra estas células y las células no pueden contra el virus, es que es un problema muy grave, si tienes una enfermedad cardiovascular pasa exactamente lo mismo, entonces no queremos que nuestra gente mayor ni los jóvenes ni los mayores se vayan antes de tiempo, yo creo que muchos mayores se han ido por una mala alimentación en algunas residencias, estoy convencida, por un lado y porque no estarían muy bien cuidados y también pues porque ya tienen patologías previas y bueno pues eso lo hace más complicado, pues es tremendo esto último que acabas de decir las posibilidades de por qué se han ido algunos de nuestros mayores es tremendo pero es así no me cabe tampoco duda. Una última pregunta Ascensión, ¿qué problema puede tener el paciente con alguna enfermedad neurodegenerativa en relación con el COVID-19? Bueno, pues es lo que te he comentado, son de alto riesgo, muy alto riesgo, no hay gente joven la mayor parte de las veces, hay gente que tiene sus años muchas veces, están con medicación, la medicación ya de hecho ese tipo de medicación te está deprimiendo el sistema inmunitario y no, no es fácil, no es fácil, desgraciadamente ahora se me ha ido un amigo del alma por este problema y es que ya una enfermedad neurodegenerativa significa que la microbiota como tal está muy afectada, si está afectada con estas patologías que hemos dicho con obesidad, con diabetes y con cardiovasculares, con neurodegenerativas, está tremendamente alterada y ahí como hay una interacción muy grande con el sistema inmunitario porque las células están funcionando ahí, interaccionando con las bacterias, pues aquí tenemos un grave problema, pero muy importante. Pues muchas, muchísimas gracias amiga de ascensión por esta exposición y por estas preguntas que han sido realmente importantes. Y bueno, decirte que no será la última vez que estés en webinar del Consejo General que estamos ya preparando algunos más y y vas a ser repetidora, seguro, seguramente. Pues yo encantada porque no sorpreso, es aprobado con nota. Aprobado con nota. Y en ese doble sentido, en ese doble sentido lo decía, así que estamos muy agradecidos y bueno, muchísimas gracias y espera porque al final cuando acaben todas las intervenciones pues vamos a tener una despedida con todos juntos. Bueno, estupendo, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias Ascensión.